Para nosotros la pandemia ha sido algo grande, un monstruo al cual hemos nosotros afrontado y nuestro rol como biólogos justamente ha sido relacionado a temas de laboratorio, referido al diagnóstico. El rol del biólogo ha sido una pieza muy importante ya que a través del profesional biólogo se han desarrollado nuevos métodos de diagnóstico que han podido ser descentralizados a nivel de todo nuestro país. Nosotros nos ha enseñado a conocer diferentes técnicas de diagnóstico y ha sido la revolución con los temas de pruebas moleculares. Las pruebas que hemos manejado han sido desde las inmunológicas hasta cultivo y temas moleculares que actualmente estamos descentralizados. El aporte más importante del biólogo ha sido desarrollar métodos de diagnóstico y ser transferidos a nivel de todo nuestro país. Se han implementado los métodos de diagnóstico molecular ya que se encontraba centralizado en Lima y ahora todos los laboratorios referenciales cuentan con este método. En el tema de investigación también nuestro rol fue bastante importante y no solo es un tema como biólogo sino en este caso es un tema multidisciplinario. Hemos podido armar equipos con otras profesiones para podernos integrar y trabajar en equipo, en especial con los profesionales de la salud. El biólogo tiene muchas especialidades en diferentes áreas y cada una de ellas ha sido muy importante para el aporte de nuevas investigaciones. Como biólogos especialistas en inmunoinformática, en bioinformática, en proteómica y todas estas especialidades han sido muy útiles para poder aportar a formular nuevos proyectos de investigación. Estos tres años han sido de mucho aprendizaje, muchas lecciones aprendidas. ha sido un trabajo bastante esforzoso, también nosotros hemos estado expuestos, hemos tenido colegas que se han infectado, han estado algunos graves, hemos perdido algunos colegas y la lección aprendida es que debemos de trabajar en equipo. Su trabajo es una pieza muy importante ya que donde hay vida hay un biólogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!